El chiste es, a la gente no le importa tanto la política ni la economía, ni siquiera el fútbol, lo que más le gusta a la gente es hablar de la farándula. Así, de manera simple, Adrián Payares, 48, resume la esencia de su programa, ¿Quién sabe más de los famosos? Dos, sábados, a las 22, el ciclo que marcará su debut como conductor titular en la pantalla de América. Trece años después de su primera vez en televisión, en 2005, en Los Profesionales de Siempre, el periodista estará al frente de un envío. Hice suplencias en intrusos reemplazando a Jorge Real, también desayuno americano cuando no estaba Pamela David y antes en el programa de Viviana Canosa, pero esta es mi primera casa propia. Hasta ahora atendí el departamento de los demás cuando se iban de vacaciones. Ahora tengo un monoambiente. Chiquito, pero le estamos poniendo todo, bromea. ¿Si será un programa de espectáculos el que encabezará? No exactamente. Aunque se hablará de la vida de los actores, conductores y mediáticos, ¿Quién sabe más de los famosos? Será un ciclo de entretenimientos, con preguntas y respuestas. A los participantes se les consultará por los hechos más relevantes de la semana, en diferentes tipos de juegos. Algunos vinculados a las redes sociales, y otros puntualmente a las noticias. También habrá enigmáticos dedicados a figuras históricas del mundo del espectáculo. Los invitados tendrán la posibilidad de ganarse más de 50 mil pesos. Y lo mejor, quizá lo más atractivo del formato, es que recién se conocerá al ganador del día en el juego final, cargado de adrenalina. Todo podrá cambiar a último momento. Estoy contento. Estamos preparando un programa muy divertido para la gente. La idea es el sábado a la noche romper un poco con los programas de charlas, de entrevistas, que están muy bien, pero nosotros queremos brindar otra cosa, que la gente se divierta, explica muy tranquilo Payares, en diálogo con Clarín. Pero la emoción lo invade cuando se le pregunta por la reacción de su familia frente a semejante posibilidad laboral. Están todos felices, mis viejos en especial están muy emocionados con todo lo que está pasando. En casa, en cambio, está más naturalizado, sostiene. Signo de interrogación abierta ¿a qué te referís, Adrián? No les llevo expectativas grandes a mis hijas. Les cuento, pero lo ven como un trabajo más de papá. Mis viejos lo tienen visto como algo más grosso. Compraron los diarios en los que salieron notas, seguramente comprarán este. Son esas cosas de padre, de orgullo de padre. Signo de interrogación abierta ¿qué te dijeron tus viejos? Que están orgullosos, en general siempre me dicen lo mismo. Por suerte me lo dicen desde siempre, desde que iba a la facultad o trabajaba en un videoclub. Ahora, es cierto, deben estar más cargados de emoción. Signo de interrogación abierta ¿qué te genera que te digan eso? Me emociona, me da alegría. Se quiebra. Signo de interrogación abierta ¿en qué pensás? Punto, hace un gesto de que no puede continuar hablando y se mantiene en silencio unos segundos. Tranquilo, cuando puedas. Están contentos, están contentos. Signo de interrogación abierta ¿qué es lo que te emociona? Que mis viejos estén contentos me gusta, me gusta darles una alegría. En algún momento contaste que el arranque de ellos no fue en las mejores condiciones. Claro, ellos fueron padres adolescentes. Eran una chica de 16 y un chico de 17 que se animaron a tener un hijo. Si es difícil ahora, imagínate hace 40 y pico de años. Así que todo eso, no sé, siento que su esfuerzo, valió la pena. Tienen un hijo que es un buen tipo, un buen padre. Ellos se jugaron a desafiar a los prejuicios de esa época, porque se querían, por amor. Signo de interrogación abierta ¿verás el primer programa con ellos? Lo voy a ver en casa. Nos mudamos hace poco y tengo amigos que aún no conocen la casa. Pensábamos invitarlos, pero al final no. Igual yo soy muy sangre de pato para mi trabajo. No soy un tipo de nervios, pero lo veré en casa con mis hijas y mi mujer. Y esperemos que funcione bien. ¿Quién sabe más de los famosos? Encarado por Jotax bajo la producción general de José Núñez, debutarán en América luego de dos meses de preparación. Antes, Payares había grabado otros pilotos, con otro tipo de formatos. Finalmente este fue el elegido. Una gran apuesta. Y muy divertida. ¡Suscríbete al canal!